es probable que al ver el título de este nuevo episodio del podcast hayas pensado este lorenzo que ha hecho se ha cambiado de sector se ha ido al sector de los seguros y como ya me conoce me quiere vender un seguro para mi raspberry no ni mucho menos la idea no es esa la idea es que hasta la fecha siempre he estado pensando que la raspberry pues la ibas a tener igual que la tengo yo en un entorno seguro la ibas a tener en tu casa y en tu red local donde supuestamente no tiene acceso nadie nada más que tú y tu familia o los que tú consideres sin embargo es posible que no tengas la raspberry exactamente en un sitio en un sitio seguro que no la tengas en casa o incluso te diría es probable que la tengas en la oficina que la tengas como servidor o a lo mejor la tienes conectada a internet para hacerte de servidor de documentos o cualquier otro tipo de cosas en este sentido si la tienes en un ambiente no protegido en un ambiente descontrolado que podemos decir es probable que alguien intente acceder a tu raspberry con qué objetivo ninguno o sea nada bueno con el objetivo probablemente sea el de hacer algún mal el de intentar sacar intentar sacar datos o vete a saber qué tipo de objetivo puede tener pero vamos bueno seguro que no en este caso pues si tienes tu raspberry en un entorno no controlado en un entorno abierto lo suyo es que la tengas protegida así que el nuevo episodio de hoy este en este episodio número 63 mi idea es contarte cómo puedes asegurar tu raspberry asegurar tu raspberry para que amigos del ajeno no puedan acceder a la misma soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio número 63 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la encontrarás aquí durante estos días he estado preparando un taller que impartí el sábado día 13 de abril en las instalaciones de linux center desde aquí tengo que agradecer la increíble iniciativa que ha tenido los chicos de slimbook con con la formación yo creo que es algo necesario creo que es una oportunidad que nos brinda y que debemos de aprovecharnos tanto los que quieren impartir como los que quieren recibir y no me refiero a leches creo que es una oportunidad increíble y que debemos aprovecharla ya lo he comentado en algún que otro artículo o en algún que otro podcast creo que es importante no solamente aprovecharse vía streaming sino también disfrutar de conocer a la gente en directo creo que es muy importante y en este sentido como digo es muy importante pues agradecer a el esfuerzo que está haciendo linux center de no solamente dar sus instalaciones sino hacernos las cosas mucho más sencillas a todo creo que la difusión el marketing y el trabajo que hay detrás es una labor encomiable que como digo hay que reconocer bueno como decía durante estos días que he estado preparando el taller he profundizado más o he estado recopilando mejor dicho toda la información relativa a la iniciación con la raspberry y en este impas o en este en estos días me he dado cuenta que hasta el momento como siempre he pensado en que la raspberry va a estar en un entorno controlado como decía la introducción pues no no tenías que securizarla yo por lo menos no la tengo en ningún caso securizada la tengo vamos abierta de par en par pero la tengo en casa y al fin y al cabo quién va a entrar en la wifi de casa sí ya sé que me vas a decir que cualquiera en eso te voy a dar la razón pero bueno al final yo hoy por hoy la raspberry para lo que la estoy utilizando es más que nada para hacer pruebas como te diría para hacer ensayos para para cualquier cosa que te puedas imaginar menos para un entorno de producción creo que la raspberry está precisamente pensada para eso para disfrutar de ella pero no para no para sacarle producción o si cada uno la puede utilizar para lo que considere en este sentido pues le he dedicado una parte importante de lo que es el taller de iniciación a la raspberry a lo que es la securización de la raspberry y quería pues traer estas ideas al podcast para que tú también pudieras disfrutar de ellas para que tú también supieras cómo puedes securizar tu raspberry para que vaya para que la tengas donde la tengas sepas que está protegida más allá de lo que puede estar si no adoptas las medidas adecuadas en este sentido no solamente te quería contar esto sino también te quería contar otra historia relativa a el tema de del taller del sábado del pasado sábado 13 de abril hasta ahora la mayoría de las presentaciones que he estado haciendo esto no tiene nada que ver con lo de asegurar la raspberry pero lo quiero contar porque me parece muy interesante hasta ahora todos los charlas que he estado dando las he preparado en aplicación de presentación que viene con libreoffice excepto una la que hice con markdown evidentemente para un taller de markdown me parecía lo más sensato a la par que honesto que la presentación estuviera hecha también en markdown y así lo hice es decir la presentación que realicé era una presentación que estaba realizada por completo en markdown de manera que tú lo que veías aunque parecía una presentación que estuviera hecho con cualquier otro software como puede ser el de presentación de libreoffice pues realmente no qué ventajas tiene hacer la presentación utilizando un markdown pues la ventaja es que vas muy rápido muy rápido mucho más de lo que puedes ir haciendo las presentaciones con libreoffice o con cualquier otro software de presentaciones porque además como ya he comentado en alguna que otra ocasión lo importante es el contenido lo que estás contando y no tanto los efectos especiales que lo que hacen al fin y al cabo es distraer al usuario al espectador al que está recibiendo la clase en este sentido no solamente quería darle la importancia que tiene a markdown en cuanto al tema de presentaciones sino a que me he dado cuenta que he perdido muchísimo tiempo preparando la presentación en libreoffice y que a partir de ahora pues las voy a hacer todas en barda y en fin simplemente quería contar esta experiencia porque me parece importante para que tú también reflexiones sobre este tema y que si tienes que hacer presentaciones que le des una oportunidad creo que es muy interesante bueno dicho esto vamos ya al turrón que no te quiero entretener con otras cosas bueno respecto al tema de securizar la raspberry te quiero contar cinco cositas más o menos interesantes que puedes hacer para que tu raspberry sea más segura evidentemente lo primero es cambiar la contraseña como sabes tu raspberry viene con el usuario por defecto que es pi y su contraseña que es raspberry cualquier persona que conozca tu raspberry o que tienes una raspberry lo primero que va a intentar va a ser eso y la verdad como somos bastante perezosos es una de las cosas que normalmente no hacemos en mi caso muchas veces no lo hago por el simple hecho de que como he dicho anteriormente la utilizo de pruebas entonces estar cambiando la contraseña pues no me parece vaya ni lo tengo en cuenta pero si la vas a utilizar desde luego en un entorno de producción es la primera cosa que tienes que hacer no solamente eso sino que es más deberías eliminar al usuario pi para ello lo primero que tienes que hacer si quieres eliminar al usuario pi es crear un nuevo usuario con con su contraseña evidentemente y posteriormente borrar el usuario pi simplemente te voy a contar qué es lo que tienes que hacer en las notas del podcast lo que dejaré serán las instrucciones o los comandos que tienes que utilizar en la terminal para hacerlo vale así no te mareo con 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 datos instrucciones comandos que realmente en un podcast es muy complicado que tú lo sigas es más no te vas a parar conduciendo con en el coche como vas y te vas a poner a tomar notas sino alguien te va a pensar que estás loco o incluso te va a votar bueno dicho esto la operación borrar usuario pi y luego la siguiente es ya te habrás dado cuenta que cuando estás con el usuario pi no el usuario pi tiene sudo pero no tiene contraseña esta es una opción que ya comenté en un anterior podcast perdón que puedes hacer puedes utilizar un usuario sin contraseña sin embargo evidentemente en un entorno de producción esto no lo puedes tener con lo cual tienes que borrarlo aquí te tengo que comentar que tiene una configuración especial para el usuario pi con lo cual tendrás que borrar un archivo en concreto para evitar que coja esa contraseña o sea para para que básicamente tenga contraseña y luego por otro lado como ya comentado en más de una ocasión es importante cada vez que haces una modificación en el archivo de sudo en etc sudoers que lo hagas utilizando sudo bisudo por aquello de que cuando ejecutas este comando lo que hace es antes de guardarlo comprobar que la sintaxis es la correcta si no te puedes encontrar que no vas a poder acceder a tu raspberry la siguiente de las recomendaciones básicas para mantener securizada tu raspberry es tenerla actualizada para esto pues básicamente update upgrade disupgrade y rpi update para el tema de tener el firmware al día por otro lado le tienes que prestar una especial atención a todos aquellos paquetes que exponen tu raspberry al mundo exterior el primero de todos por supuesto open ssh server que es por donde te vas a conectar a la raspberry a través de ssh pero no solamente este si además utilizas en jeans o utilizas maria db todos estos paquetes les tienes que dar una configuración o una configuración no una atención especialmente importante para que siempre los tengas actualizados y en caso de que salga cualquier vulnerabilidad los actualices inmediatamente por otro lado conviene restringir ya que he hablado del tema de ssh conviene restringir quienes pueden acceder a tu raspberry para eso es conveniente que edites sshd config y indiques qué usuarios tienen acceso o en caso contrario qué usuarios no van a tener acceso a tu raspberry esto tiene sentido en tanto en cuanto a lo mejor tienes 150 usuarios para la raspberry a lo mejor es mucho y le quieres denegar el acceso a uno por la razón que sea porque ayer no te habló por la mañana y le has cogido manía o por la razón que sea en este caso puedes hacerlo luego no solamente tienes que tener en cuenta este pequeño detalle de ssh también puedes añadir otras configuraciones adicionales como por ejemplo que no puedan acceder bajo ningún concepto con contraseña y para esto lo suyo es que hayas configurado ya a tu usuario para que acceda utilizando la clave público-privada de esta manera por un lado no te tienes que preocupar de estar continuamente metiendo la contraseña cada vez que quieres acceder a la raspberry y por otro lado pues es mucho más seguro que evidentemente utilizar una contraseña que es susceptible de que cualquiera la coja una vez hechas todas estas configuraciones en el en ssh lo único que tienes que hacer es recargar el servicio con la nueva configuración ahora bien recordarte que para generar las claves público-privada hay un artículo en el podcast en el podcast en el blog que te explico perfectamente cómo lo tienes que hacer cómo tienes que generarte una clave público-privada cómo tienes que llevarla a la raspberry y a partir de entonces cómo puedes acceder aparte de esto es interesante hacer algún tipo de configuración adicional en la configuración del ssh como proteger los directorios y los archivos de manera que solamente tu usuario tenga permisos y algún tipo de configuración de este estilo que te dejará más seguro tu instalación y por otro lado a la par debes de configurar tu ssh tu archivo punto ssh barra config para que el acceso a la raspberry sea mucho más cómodo para esto como digo tienes que editar el archivo punto ssh barra config y darle una serie de parámetros una serie de parámetros como es la dirección ip tu clave público-privada tu usuario el puerto por el que accedes y a partir de ahí puedes acceder o bien a través de ssh o a través o a través de mods que hemos es otro es digamos una aplicación que te facilita mucho la conexión dicho esto y una vez ya has configurado tu ssh para que todo vaya y fluya con mucha más facilidad lo siguiente sería configurar el puerto el cortafuegos perdón entonces para configurar el cortafuegos lo suyo es que utilices la aplicación ufw un complicated firewall es un sencillo no es un firewall realmente es un una aplicación que se relaciona con ip tables que realmente es el firewall que viene en linux ufw es realmente sencilla sencilla de utilizar evidentemente necesitas derechos de administración para gestionarla pero su funcionamiento como digo es muy sencillo así por ejemplo si lo que quieres es deshabilitar perdón al revés habilitar el acceso a través de ssh lo que tienes que hacer es algo tan sencillo como ufw allow ssh suponiendo que el servicio ssh lo tengas en el puerto 22 si lo tuvieras en otro puerto pues simplemente pues cambiarías esto por ufw allow y el puerto que hayas configurado igualmente lo suyo o sea perdón una vez ya tengas configurado todos los puertos en este caso por ejemplo ssh el puerto 22 si tienes un servidor de páginas web el puerto 80 si está securizado el puerto 443 en fin cuando lo tengas todo lo único que tienes que hacer es habilitar el cortafuegos con ufw enable o disable y también conocer en qué estado tienes tu cortafuegos con estatus con esto ya tendrías todo lo que es el tema de el cortafuegos y la posibilidad de que intenten acceder por algún sitio pues la has dejado muy restringida a estos puntos ahora bien a pesar de ello pueden seguir intentando acceder vía vía contraseña tu ssh o al servicio que estés utilizando en este caso mi recomendación es que utilices fail to ban fail to ban es una aplicación que lo que hace es monitorizar los logs de tu sistema de manera que si alguien intenta de manera repetida acceder a a tu equipo a través de un puerto este va a quedar registrado en el log en el log de la aplicación si fail to ban ve que se ha registrado este acceso indeseado porque hay un error de acceso o un acceso no autorizado lo que va a hacer la aplicación es banearlo va a impedir que pueda volver a conectarse desde esa ip a ese puerto es fácil esta aplicación es muy sencilla la configuración evidentemente la tienes que hacer por terminal y lo que te permite es establecer el máximo número de intentos que tienes que hacer así como establecer cuánto tiempo se pueden realizar esos intentos y cuánto tiempo vas a banear a esa persona es decir cuánto tiempo va a estar sin poder acceder a la raspberry y digo persona cuando probablemente lo que haya intentado acceder a tu equipo a tu raspberry no sea una persona sino que sea un robot que es lo más sencillo que ocurre en internet pero bueno tú ya me entiendes y por último la tercera o la cuarta o la quinta ya no sé ya he perdido el orden de las aplicaciones que te quería comentar es log watch log watch que tampoco viene instalada por defecto pero que evidentemente se instala de una forma muy sencilla lo que hace igualmente es monitorizar todos los accesos que se realizan a tu equipo esto lo hace igual que lo hace fail to ban monitorizando los logs sin embargo log watch al contrario de fail to ban tú lo puedes hacer o lo puedes ejecutar de manera manual forzándolo o utilizando un cron para decirle que se ejecute cada media hora cada cinco minutos o el tiempo que tú estimes de manera que si tú le has dicho que cada 30 minutos por ejemplo monitorice tus tus logs y en tu log aparece un intento de acceso no deseado lo que va a hacer al contrario que lo que hacía fail to ban que es banear lo que va a hacer es avisarte te va a avisar de que alguien ha intentado o está intentando acceder a tu equipo y cómo lo avisa bueno aquí es donde interviene la apuesta está con ángel de juic que yo le había dicho que no bueno realmente le había dicho que había una tregua pero he querido echar aquí la puntillita y es utilizando un robot de telegram es un robot muy sencillo que lo que hace evidentemente es comprobar que hay un o sea si perdón si se produce un un acceso no deseado lo que te va a mandar es un mensaje de telegram evidentemente el log watch está más pensado para el tema de email pero yo creo que no tiene ningún sentido hoy en día utilizar el email para precisamente esto para que te haga un aviso de un intento de acceso no no autorizado yo creo que telegram o cualquier otro sistema de mensajería como puede ser slack es el método más adecuado para para hacer este tipo de avisos así que nada como ves te he contado aparte de las recomendaciones básicas que debes de tener en cuenta para tener tu raspberry segura el tema de las actualizaciones también te he hablado sobre el tema de cómo puedes securizar tu ssh y tres herramientas básicas que tienes que tener en funcionamiento para que tu raspberry esté lo más protegida posible es decir el uso de un cortafuegos el uso de fail to ban para para banear que alguien intenta acceder y el uso de log watch para que te avise en el caso de que alguien esté intentando acceder muy sencillo muy sencillo todo muy práctico y yo creo que si vas a tener tu raspberry en un entorno de producción o en la oficina donde quieras pues es una manera de tenerla más protegida que si la vas a tener en casa y esto es más o menos todo lo que te quería contar en el podcast de hoy así que como digo yo en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo te recuerdo que puedes encontrarme en atariado.es me puedes mandar allí un correo desde la parte de contactar también te puedes poner en contacto conmigo a través de telegram y de otros medios pero sobre todo me interesa que me des tu opinión me des tu opinión sobre todo en la página web y si puede ser en alguna de las aplicaciones ya sea ibox o itunes para dar más difusión al podcast y que llegue a más gente igualmente si tienes una idea para una aplicación un script alguna sugerencia o cualquier cosa no dudes en dejármela en atariado.es por último recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales así que como te digo todos los capítulos del podcast recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo alguna cosita más sobre telegram raspberry y estas cosillas que a mí me gustan venga un saludo y nos escuchamos el próximo jueves